El abogado Manuel Urbina Lara considera que el asesinato de su hermano fue un acto de venganza contra él y no fueron delincuentes comunes porque la camioneta fue recuperada intacta esta mañana en el barrio José Isaías Gómez. Marjorie Harkin estuvo ahí y nos informa. Voy a aplicar el viejo tratamiento, ojo, ojo, diente por diente. Es necesario para salvar a la sociedad de toda esa alimaña, ya sea delincuentes comunes o políticos. Me agradezco de todo corazón a mis amigos, mis hermanos que estuvieron aquí, a toda esa gente pobre, que nunca tiene un recurso para estar con nosotros. Palabras de dolor e impotencia fueron las que exclamó Manuel Urbina Lara en la tumba de su hermano Pablo, quien fue asesinado el mediodía de este miércoles cuando varios sujetos ingresaron a su hotel ubicado en Reparto San Juan. Sí, ya supuestamente he encontrado el vehículo, en Isaías Gómez. Estaba bien, estaba desmantelado. Estaba en perfectas condiciones. Fue un comando que utilizó siete minutos para hacer ese crimen, para someter a las personas y para hacer todo, meter un vehículo adentro del negocio y sacarlo. Solo personas especializadas pueden hacerlo. Si no eran, estos son especializados, pero hay un especializado y fue algo dirigido. Como muchas pocas veces se le ha visto, el abogado Urbina Lara, destrozado ante la muerte de su hermano, aseguró que el móvil de su asesinato no fue el robo. Para Acción 10, Marjorie Jarkin. Gracias. Gracias.